¡Llegará el hambre y bastante! ¡Pues está la idea que traía el dinero entre! ¡Y de locos para la barca van a ser! ¡No acabas a robar nada que será la plaza más frecuente! ¡De repente! ¡Aquí estamos! ¡Piedad arriba! ¡La pegamos! ¡Quién diría! ¡Que el chabado que traía zapatos rotos al lado de llegaría! ¡Qué envidia! ¡Aquí estamos! ¡Y más fuertes! ¡Granes ligas! ¡Bien presentes! ¡No acabas por la corona! ¡Sola es para los valientes! ¡Que se aferran! ¡Por una siguiente! ¡El tiempo de aquellos! ¡Ya no había arriba! ¡La cual es mejor! ¡De acuerdo! ¡Eso que la idea que traía mi mente! ¡Y de locos no me vas a balancer y grito! ¡Nunca vas a lograr nada! ¡Espira la frase más frecuente! ¡De repente! Aquí estábamos, bien arriba La pegamos, que envidia Que chaval, que estrella, zapatos rotos Hasta donde llegaría, que envidia Aquí estamos, y más fuertes Grandes días, bien presentes Esto no es para todos, pero no es para los valientes Que se aferra, por lo que se siente No es para todos, pero no es para los valientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!